Con el fin de crear estrategias que aporten a la recuperación económica de los negocios locales en Santa Marta, se realizó el lanzamiento de la plataforma digital Entienda.co, un novedoso supermercado online de tiendas de barrio que cuenta con el respaldo de la Universidad del Magdalena, Fenalco seccional Santa Marta y Undeco seccional de esta capital Entienda es una solución que estamos presentando a los tenderos y microcomercios con el ánimo de que también inicien este proceso de transformación digital, se puedan aumentar sus ventas y por supuesto evitar con esto aglomeraciones o aumento de riesgos de contagios por el COVID-19. La plataforma digital diseñada por el graduado Jairo Mendoza Mendoza, se desarrolló con recursos propios de la firma Spin Off SAS, con la intención de convertirlo en un emprendimiento local buscando que los consumidores de cada tienda de barrio encuentren en la plataforma el canal de acceso a más promociones y descuentos. Entienda es el primer supermercado online de tiendas de barrio, beneficia a los tenderos porque les permite tener un canal adicional para que puedan vender sus productos a través de Whatsapp. Hemos logrado apalancar alianzas con Fenalco, con Undeco, el gremio de los tenderos y con la Universidad de Magdalena para poder hacer que en tienda llegue a muchos más barrios, a muchas más tiendas en los barrios de Santa Marta. Se prevé que la información que se genere en el proyecto en términos de datos relacionados con el sector comercial y tendero sirva de insumo para trabajos de investigación que se liderarán desde el Grupo GASE de la Universidad del Magdalena.